Una de las personas que tú actualmente está como de los principales rostros de la televisión chilena, que es Rodrigo Sepúlveda, tú me contaste detrás de cámara, que tú lo llevaste a Mega. Sí, pues así fue. Eso fue cuando se fue el Tito Fuyú. Se llevaba el Tito Fuyú y había que reemplazarlo y estábamos medio con urgencia. Yo era editor de deporte, entonces yo había trabajado con Cepu en Chilevisión. Y ahí nos habíamos hecho Amigo, Buena Onda, aparte que había estado en algunos programas de él en Sky. ¿Te acuerdas tú que él comentaba? Fútbol en Sky. Entonces ocurre que había que comentar para un fin de semana, un día asado en particular, y no había comentarista. Y yo voy a hablar con Luis Salazar, que era el director de prensa. Le digo, bueno, yo tengo a Rodrigo Sepúlveda, que trabaja en Sky, que trabaja conmigo en televisión, y que es una gran persona, y yo creo que él tiene el perfil. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión hay que resolverla pronto, hay que cortarla. Así que dile, que venga el sábado, que haga el bloque gratis, como prueba, al aire. Y si lo hace bien, sí. Bueno, él lo hizo bien, porque lo hizo tan bien que ya lleva 20 años la Sepú. ¿Y qué opinas? ¿Qué es lo potente que está hoy? ¿Qué es lo cercano que es con la gente? ¿Se ganó un noticiero fin de semana que está 5 horas casi por matinal? Claro, notable, porque en el fondo, Sepú logró captar un espacio que no existía. El sábado en la mañana, era el cacho. O sea, la gente que iba para allá a conducir los noticieros, era casi como un castigo. Y él, no lo tomó así, le dio identidad propia con su talento, con su capacidad, con su conexión con la gente, y lo transformó hoy día en un espacio competitivo, que obligó a los otros canales a reforzarlo, y a tratar de competirle. Entonces, es un tremendo mérito, y él tiene habilidades para estar en cualquier tipo de programa, no solamente para conducir noticias. Yo creo que también a Sepú lo veo en el futuro, en un matinal. Creo que él es muy cercano con la gente, tiene muchas cualidades comunicativas, y lo más importante es que es una persona buena. Y a mí me gusta cuando a las personas de bien les termina yendo de esa manera. ¿Son amigos todavía? Sí, hablamos bastante con Sepú, y aparte que siempre lo hemos dicho, tanto él como yo, que como dupla televisiva, creo que yo lo elegiría a él, y él me elegiría a mí siempre, porque ya teníamos un fiato de muchos años. Y trabajaron mucho tiempo juntos también. Mucho tiempo juntos, son 19 años cubriendo mundiales. Una vez me acuerdo que estábamos en Sudáfrica, y manejábamos nosotros un auto, y nos perdimos casi, terminamos en la selva. Tantas historias en clasificatorios, un montón de... Y siempre bien, porque Sepú, una persona que tiene un espíritu que ayuda a que los ambientes se relajen, y sean muy colaborativos, entonces ahí congeniamos bastante, y tenemos una historia común muy larga. Rodrigo, además de CNN, que tiene algunos proyectos en mente, algo más en televisión... Sí, mira, me ofrecieron, no voy a encontrar muchos detalles, pero desarrollaron un libro también, con un colega, sobre los últimos 20 años de la televisión, y cómo han ido cambiando los esquemas y los procesos, que a lo mejor ahí me meto en eso. Vamos a continuar con la clave el próximo año. Tengo ganas también de... Fíjate que, de hecho, estaba trabajando con Willy Pará, un productor con el cual coincidí en mucho gusto, un par de proyectos de programas de cocina, que a lo mejor podemos profundizar también. Y está ahora el distrito muy prendido, de poder seguir vinculado también al mundo de las noticias. Yo creo que no me quiero despegar de eso. Me gusta mucho estar en noticieros, en informativos, y creo que también, desde mi humilde posición, tratar de colaborar a recuperar la credibilidad y el buen periodismo en la televisión china. ¿Y esa es tu meta? 20-23, 20-24, creo yo, porque esto va a ser largo. ¿Tienes tiempo para procesarlo todavía? Totalmente, totalmente. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y gracias a usted. Y, no sé, un saludo a algo, ¿qué querés decir? Sí, un saludo a toda la gente que me ha apoyado este tiempo, a los que me siguen en redes sociales, a los haters también, buena onda. Tenemos que encontrarnos. Yo creo que las personas tenemos que ser más fuente y menos barrera, menos obstáculos, que es una de las grandes problemáticas que enfrentamos el día de hoy. Y todos estamos en un proceso de aprendizaje ahora para tratar de establecer una nueva forma de relacionarnos. Y ojalá esa nueva forma esté basada en el respeto, en la armonía, y en el caso mío, del ejercicio de Orban Perú. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos.